Visión 2020 Noticias presenta Gente a la Vista Gente que hay que ver y hay que oír Conduce Camila Calderón Hola, bienvenidos a Gente a la Vista Soy Camila Calderón, directora de Visión 2020 Noticias Un gusto volvernos a encontrar en este su espacio En esta ocasión he traído a un experto en exposiciones de arte, curaduría Y también es galerista y gestor cultural Él nos va a hablar de su experiencia con su proyecto Espacio Compartido Él es Jaime Ruiz Montes Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente a la Vista Hola, buenas noches Primero que todo los felicito por este proyecto tan bonito De los emprendedores Camila y Camilo Calderón En su visión 2020 Gente a la Vista Estoy aquí con mucho gusto, dispuesto a responder las preguntas Claro, mira, las puertas están abiertas para ti Y para cualquiera que quiera exponer su proyecto o una idea ¿Qué te parece si inicialmente nos comentas qué es Espacio Compartido? Bueno, Camila, Espacio Compartido es una empresa que yo creé Hace más o menos 16 años con mis hijos Jaime Gabriel y Carolina Ruiz Para hacer gestión cultural dedicada a las exposiciones de arte Y a la representación de artistas Hemos venido cada año y haciendo exposiciones Adjuntando más artistas Y bueno, ya llevamos 16 años Hacemos exposiciones en varios espacios En lobbies de hoteles, en lobbies empresariales En apartamentos, en museos, en galerías Y estamos muy contentos Tenemos aproximadamente 300 artistas Entre consagrados y emergentes Oye, Jaime, qué chévere ¿Y con qué fin nace? O sea, ¿qué fue lo que te impulsa a desarrollar este proyecto con tus hijos? Bueno, mira Los artistas tienen que hacer exposiciones de arte Mínimo una vez por semestre Para estar vigentes en el mercado Para su hoja de vida Y para hacer visible su obra y su nombre Entonces, comencé en mi apartamento Comencé en las cámaras de comercio del Tolima y del Quindío Comencé allí en museos Y me fui dando a conocer Y bueno, ya tengo varias salas Varias salas donde trabajo hace 5, 6, 7 años Cada mes con una exposición Y mis hijos son mis colaboradores inmediatos De la empresa Espacio Compartido También tengo un grupo de artistas Que son como socios estratégicos Como fue hasta hace poco El maestro Ángel Locar Que falleció ahora hace unos 7 meses Como lo es actualmente Y desde hace años también El maestro Hernando Vergara Y así varios artistas que me ayudan Y me dan ideas Y montamos buenos proyectos ¡Qué chévere! Jaime, ¿qué tipo de eventos Realiza Espacio Compartido? Bueno, básicamente son exposiciones de arte Lanzamiento de libros Visitas a talleres Yo visito los talleres de cada artista Y también los publico Los grabo, los filmo Promociono a los artistas Promociono su obra He tenido algunos eventos En Cali, en Medellín En Bucaramanga Aquí en Bogotá Con algunos artistas de arte escénico Que me han acompañado Por ejemplo, en los eventos de El homenaje García Márquez El homenaje a Gabo El homenaje a Cien Años de Soledad El homenaje Al maestro Enrique Grau El homenaje a Oregón Y Artistas por la Paz Que es como un proyecto Que llevamos hace 5 años Comenzamos en el Museo Nacional Donde se hizo el lanzamiento Con un grupo Muy bueno de artistas Y lo lanzamos justamente Hace como 20 días De manera online Mientras pasa esto de la pandemia Y volvemos a los A las salas de exposición Con este mismo grupo Cada vez se adjuntan más artistas La meta son los 300 artistas Por la Paz Oye Jaime ¿Cuál fue esa estrategia Que utilizaste para Para la exposición virtual? Bueno, me ha tocado Hacerme a A la red Aprender la red En compañía de mis hijos Tengo un amigo Que me ha ayudado mucho También Y hemos sacado Varios artistas En exposiciones En el periódico de él Y Monté mis plataformas Hemos hecho exposiciones Y hemos logrado Ventas Gracias a la plataforma Tú sabes que No solamente Los que visitan Una plataforma O una página En el caso De los artistas Van a ver toda la exposición Sino también pueden Manejar su link Independiente Y eso les ayuda Y les gusta mucho Porque Replican la exposición Y replican Su propia Obra Y eso Les gusta mucho O sea Es un espacio Prácticamente Individual En un conjunto Correcto Sí Ellos manejan Sí Eso Les gusta mucho Porque También es parte De su currículo ¿No? Les Les sirve mucho Para eso Ay que chévere ¿Cómo haces Para clasificar O cómo los clasificas A los artistas En En su grupo? Bueno Espacio Compartido Tiene dos grupos De artistas Que son Los artistas Consagrados O sea Los que ya Tienen una Academia O una experiencia O una trayectoria De vida O una madurez En su obra Los llamamos Consagrados Y otros que son Emergentes Que son artistas Jóvenes O artistas Que no son tan Constantes En su trabajo Y de vez en cuando Sacan Algún trabajo A mostrar Entonces yo Los llamo Emergentes Los artistas Que son Emergentes Realmente Mi grupo Ayuda A que los Consagrados Empujen Impulsen Esos artistas ¿Por qué? Porque en una Exposición de arte Cuando yo tengo A grandes maestros Y tengo Tres o cuatro Que son Emergentes Pues ellos Se sienten Muy Muy Complacidos De estar exponiendo Con una Nómina tan Importante Entonces Eso ayuda Mucho El arte Es de todos El arte Es una Llavería Donde debemos Estar todos Juntos Los gestores Culturales Los artistas Los espacios Las galerías Los museos Para sacar adelante Nuestros artistas Eso no importa Que sea consagrado O que sea Emergente Sino que Que haya la voluntad De un buen trabajo A mostrar Bueno ya hemos De alguna manera Se ve una curaduría Y hay algo Porque tampoco Podemos Sin curaduría Trabajar En una exposición Todas las exposiciones Tienen su curaduría Exacto Ahí ya vemos Una de las Ventajas De exponer Con Jaime El impulso Del artista Menor Sí Donde tenemos Prácticamente Una exposición Semanal Y ahora Por cuestión De pandemia Hemos hecho Constantemente Cada 20 días Una exposición Online Afortunadamente El día de ayer Inauguramos Ya nuevamente Una exposición Presencial Con la embajada De España En el centro Cultural Reyes Católicos Hubo suficiente Gente La muestra Quedó muy linda Todo roedado De los protocolos De bioseguridad Y ha sido Todo un éxito La semana Entrante Montamos En la vivienda Ya otra Exposición presencial Y Dios permita Que esto Continúe La acción En los sitios Físicos Que bien Jaime Y yo espero Lo mismo Te quiero Preguntar Manejas Exposiciones Solo en Colombia O te manejas También en el exterior No Tengo un grupo De artistas Hace Casi dos años Que los tengo En un recorrido En un tour Por Europa Hemos estado Hemos estado En más o menos Dieciocho Exposiciones Con un Galerista Que me acompaña Que es otro Socio estratégico Que vive En Barcelona España Ok ¿Cuáles han sido Estos eventos Que tú Hayas realizado Más importantes O más relevantes Bueno Tengo los Homenajes A los artistas Hicimos Hicimos un homenaje A Fernando Maldonado Enrique Grau Como lo dije A Alejandro Obregón A García Márquez A Cien Años de Soledad Artistas por la Paz Y Ha sido muy importante Porque han estado Esos proyectos En varias ciudades Del país Los tuve también En la Florida Los tuve también En España Algunos artistas Y algunas Algunas obras Y también Seguiremos online Así volvamos A la normalidad Volvamos a las salas Seguiremos online También Porque Esto lo debemos Haber hecho Hace mucho tiempo La verdad Es muy importante Ha impulsado A que todas las personas Y todas las empresas Empiecen a utilizar La herramienta tecnológica Como una de sus Más importantes Estrategias Y eso es muy importante Por lo menos Para este mercado Actual Me imagino Que ya lo habrás Notado Lo cual Me lleva a preguntarte ¿Cómo eran Esas actividades De exposición En medio de pandemia? Ha sido Para mí Y para el caso Del espacio compartido Ha sido Una experiencia nueva Como lo dije Hace un rato Hemos tenido Varias exposiciones Los artistas Hago la convocatoria Y en cuestión De seis horas Ya está el cupo cerrado Ha dado mucho resultado Hemos logrado Ventas Que muchas veces En una exposición Presencial No lo hacemos Por medio De la web Lo hemos Nos hemos logrado Y ahora pienso Pues que Yo sé que hay gente Que lo hizo Antes de la pandemia Que ha manejado Sus redes Y sus Y sus plataformas Yo realmente Lo estoy utilizando Ahora Y estoy muy contento Estoy muy contento Y vamos a seguir Como te digo Con online Y vamos a seguir Con las exposiciones físicas Presenciales Finalmente Jaime ¿Manejas simplemente Pintura? ¿También manejas Escultura? Sí Manejo Artistas plásticos Y entonces Ahí tenemos Fotografía Escultura Pintura Dibujo Instalaciones Ensembles Para eso Cuéntanos Ahora sí Para cerrar ¿Qué artistas Estuvieron contigo En la noche De ayer? Tuvimos Al maestro Miguel Pérez Rendiles Que es un maestro Venezolano De 83 años Que ha estado Por Europa En todas las exposiciones En Pompano En una sala De exposiciones Que él tiene Estuvimos Con su obra Con las caritas En escultura Con Gustavo Villegas Obviamente Con mi socio Y mi mano derecha Socio estratégico Hernando Belgara Con Olmedo Que invita A un importante Artista Ecuatoriano Se me escapan Pero son 22 artistas Bastante Nutrida La galería Oye Jaime Que chévere Pues bueno Solo me queda Agradecerte Por acompañarnos Y contarnos Un poco Acerca De tu proyecto Y espero Que esta exposición Del Día De la Hispanidad Haya sido La primera presencial De muchas Más en el futuro Gracias Camila Pues que así sea Estaremos informando A Visión 2020 Y a gente A la vista Nuestros proyectos Para seguirlos Publicando Por medio de ustedes Un saludo Cordial Un abrazo Para ti Para tu hermano Y muchas gracias Por la entrevista Recuerden Que Espacio Compartido Está también En nuestra página web ¿Qué? Ah, se me olvida Jaime ¿Cuáles son tus Redes sociales? Bueno En Facebook Soy Jaime Ruiz Arte Y mi página es Espacio Compartido JRM Punto com Y próximamente Volveremos Con el periódico Apertura Oye, maravilloso Pues bueno Ahí les dejo el dato Les agradezco A ustedes también Por seguir esta transmisión Espero que les haya gustado Por último Como ya Se ha vuelto Una costumbre Recuerden que nos pueden Seguir en nuestras redes sociales Para que estén al tanto De las noticias más relevantes A nivel mundial En la página web Que es www.vision2020noticias.com Facebook Que es Vision 2020 Twitter Arroba Vision 2020 Raya el piso N Y como ya Y como ya Camila Calderón 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 Gracias.